Con la selección chilena fuera de la zona de repechaje para clasificar al Mundial de Rusia 2018, las críticas al juego y comportamiento del equipo surgieron de inmediato. Restan dos fechas, contra Ecuador y Brasil, y las alternativas son escasas, con un equipo que carece de fondo futbolístico y depende de resultados ajenos. Ya estamos con la calculadora de nuevo, el momento es muy complejo, fíjate que en este instante, faltando dos fechas, hoy estamos fuera de todo, ni siquiera en zona de repechaje, por lo tanto, lo que uno tiene que aspirar ahora es simplemente luchar por un cupo para el repechaje, ya no vamos de manera directa al Mundial. Para muchos, la manera en que está jugando Chile no garantiza que pueda ganar de local a Ecuador. Estamos sin fondo futbolístico, han fallado nuestras principales figuras, se acabó el juego de conjunto, entonces el momento futbolístico de Chile no es bueno, por lo tanto, el momento es muy complicado, ya estamos dependiendo de otros resultados, ya estamos con la calculadora en la mano y la posibilidad de Rusia, quiero ser lo más honesto posible, se ve bien lejana. Opiniones similares surgen desde esferas vinculadas al deporte local. No juega nada Chile, ese es el problema, el problema que uno ve Chile y prácticamente no es el Chile de los campeonatos anteriores y la situación, y se ve muy difícil porque nos toca con Ecuador y en Santiago que podría darse como una posibilidad, a pesar que usted ve que los mismos jugadores no cooperan. Los últimos partidos no hemos jugado nada, Chile no ha jugado, así que nuevamente a restar y a sumar, y eso que las dos fechas que perdimos, los otros equipos sudamericanos jugaron para Chile, todos han jugado para Chile porque Uruguay ganó Paraguay, el único equipo que se nos metió fue Perú, pero ahora juega Perú-Argentina, así que ahí uno de los dos se queda. La cuenta también se le pasa al técnico de la selección por la falta de autocrítica de Juan Antonio Pizzi. Lo terrible de todo es que cuando no se hace una autocrítica del trabajo realizado, y eso yo creo que es lo que le ha pesado y le va a pesar a Juan Antonio Pizzi, porque los dos encuentros que le están quedando son más que difíciles, y bien es cierto que le podemos ganar a Ecuador acá, pero va a ser muy difícil el partido con Brasil allá, en Brasil en su casa. La única chance que queda ahora es ganar por lo menos el partido acá con Ecuador, y con eso ver si se puede llegar al repechaje. Hay que tener la calculadora en la mano, porque el otro partido que toca allá en Sao Paulo, bueno, muchas veces el equipo nos ha sorprendido, que partidos que a lo mejor debe ganar, como en estos que pasaron ahora, no los ganaron, y sin embargo cuando le ha tocado ir a jugar con equipos grandes como Argentina, Uruguay, y digamos, en este caso ahora Brasil, capaz que le hagamos un buen partido y saquemos un puntito o los tres puntos. En sexto lugar, fuera de zona de repechaje, la selección chilena es superada por Argentina, Perú, Colombia, Uruguay y Brasil. El 5 de octubre reciben Santiago a Ecuador, y el 10 en Sao Paulo contra Brasil. La Roja se juega la última posibilidad de llegar a Rusia 2018. Unutço arriesgado porque el balón se va elevando, pero inalcanzable para einer ますge para... ¡Max! ¡ myślę!